Con 36 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, los diputados del Congreso del Estado aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Administración podrá contratar uno o más créditos contingentes durante el ejercicio fiscal 2014. En un salón al sur de la ciudad, habilitado como sede alterna, el diputado Elías Ibarra se reservó los puntos primero, segundo, tercero y octavo del proyecto y Armando Hurtado hizo lo mismo con el quinto. Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, negó categóricamente que esta acción sea la contratación de un nuevo endeudamiento. No es un nuevo crédito, es únicamente el pedirle al gobierno del estado, el gobierno del estado nos pide una GPO que es una garantía de pago oportuno, es una especie de seguro que si no puede pagar el gobierno se activa y paga un tercero. El legislador banista consideró que sí se tiene que cambiar de UDIs a pesos para que pueda ir disminuyendo la deuda que ya se tiene en Michoacán. Nosotros le hacemos la sugerencia al gobierno del estado para que reestructure o refinancie ese crédito, es decir, no contrate nueva deuda, esa deuda decirle, oye, ya no la quiero en UDIs, la quiero pasar a pesos. Martínez Alcázar precisó que tampoco están dejando abierta la posibilidad de un nuevo endeudamiento. No, porque está acotado únicamente al crédito bursátil y ese es uno en específico y tiene un monto determinado que también lo vamos a hacer público. O sea, no se dice ahí, no se puede decir de una cifra, porque todos los días esa cifra es distinta, pero se habla de un crédito en específico que fue contratado por 3.500 millones de pesos en UDIs. Señaló que de esto se ha pagado 1.500 millones de pesos de los 4.200 millones que se deben. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.